En este video vamos a ver las etiquetas de este video viral, el cual damos clic derecho en la página y vemos el código fuente. Una vez ya estamos viendo el código fuente, presionamos CTRL F y escribimos Keyword. Y esto que nos sale entre paréntesis es lo que serán las etiquetas de este video viral. Del tumor ovlano. Aquí vemos que han finalizado las comillas, donde es la finalización de todas las etiquetas de este video. Donde le damos CTRL C y le copiamos. Las señalamos todas y las copiamos hasta donde empiezan las comillas. Aquí presionamos CTRL C, copiamos y vamos a nuestro video en YouTube Studio. Y en la parte de abajo le vamos a colocar Mostrar Más. Y aquí donde dice Etiquetas, pegamos las etiquetas que copiamos del video viral. Posteriormente le damos guardar en la parte superior. Y nuestro video cuando vayan a buscar algún video del tumor ovlano. Les aparecerá punto con el que aparece este de Dimitri Vegas y la imagen del tumor ovlano. Este es un truco para que se vuelvan un poco más virales los videos de YouTube. Donde aquí lo he hecho con otro. He presionado CTRL F también. Escribo la palabra Keywords. Y saco las etiquetas de este video. Donde es de un video del tumor ovlano. Tiene pocas más bien. Estas que están entre comillas. Donde le doy copiar. Y vuelvo a proceder a mi video. En la parte de detalles. En la parte de abajo. Donde dice Mostrar Más. Aquí aparece la parte de las etiquetas. Y pegamos estas otras de este video. Le damos guardar. Y listo. Así vamos a hacer que se viralicen nuestros videos de YouTube.